Necesito las flechas, mis flechas Aguanten, aguanten, ahí está mi arco Mi flecha Me faltan flechas, me faltan flechas Ahí está la flecha, la flecha, la flecha ¿Dónde se fue Alan? ¿Dónde se fue Alan? Necesitamos flechas ¡Ah! ¡Alejen al gigante! ¡Alejen al gigante! ¡Pinche gigante! ¡Alejense de mi casa! ¡Alejense de mi casa! Oigan, se murió mi azúcar, ¿verdad? ¡Muere ese gigante! ¡Ah! ¡Ya se trabó! ¡Se trabó! ¡Vamos a pegarle! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Así como está! ¡Pégale! 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 ¡Au! ¡No! 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 ¡Despedazaron a EvoCat! ¡Oye! ¡Ya estaba trabado! ¡No! ¡No! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡Oye! ¡Si se murió el gigante! ¡Si se murió el gigante! ¡Alejense de mis flechas! ¡Alejense de mi arco! ¡Soldados! ¡Los gorgonitas! ¡Por favor, señores! ¡Tengo flechas, pero no tengo arco! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡No me deja! ¡No da chance el... ¡Están... ¡Nos están tirando un chingo de flechas! ¡Y más que ya vengo dañado porque tengo que bajarme! ¡Ahí entró Nightmare! ¡Nightmare God! ¡Nightmare God! ¡Ayuda Nightmare! ¡Ayúdanos! ¿Saben qué? Yo a puro puño limpio a la verga A ver si eres muy culo, hijo de tu puta madre ¡A ver! ¡Dale, dale! ¡Estar con puro puño limpio! ¡No! ¡No, mis amigos! ¡No, no! ¡No! ¡No los mates! ¡Ven a pelear conmigo! ¡No! ¡Mataron a el mon... ¡Vamos, vamos! ¡Hay que matar a ese gigante! ¡Hay que matar a ese gigante! ¡Alan se fue! ¡Sí, sí lo vi! ¡Le surgió! ¡Ah, no! ¡Se fue Alan! ¡Chíjole! ¡Ah! ¡Se hundió! ¡No, no puede ser! ¡No funcionó la trampa de hundirlo! ¡Vamos, vamos! ¡Ni modo! ¡Se fue Alan! ¡Era el único que nos podía dar armas! ¡Y se fue! ¡Oh, un gigante! ¡Toma, pendejo! ¡Ya me mataron! Bueno, señores Yo creo que... Vamos a perder esta guerra No hay forma de ganar No hay forma de ganar No hay forma de ganar ¡Ah! ¡Distruyeron la casa! ¡Reconstruyeron la casa! ¡Reconstruyeron la casa! ¡Ciérralo! 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 No vamos a ganar No vamos a ganar Voy a pedir azúcar tierra Le dejé un tanto Azúcar, por favor, espero sigas viva ¡Ah, sí está! ¡Me había asustado! Yo digo, azúcar no está muerta ¿Qué es allá, mujer? Gracias No se murió azúcar Milagro, milagro ¡Ciérren la casa! 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 Por las mamás estamos haciendo Ya se murieron todos Mira, hay dos espadas De dos guerreros caídos No mames, está bien feo Están disparando desde afuera ¿Quién está disparando desde afuera, Cerrito? Esta era la mejor estrategia Que podíamos haber hecho Desde lejos Les disparábamos Ya sé qué vamos a hacer Ya sé qué vamos a hacer Bien vergas Bien vergas Pasa la IP Ahora te la paso Este Estaba por acá Lo puso Alan Este A ver Voy a salir un momento Para que vean la IP ¡Ciérren la casa!